abro hilo de la vez que encontré a mis padres verdaderos todo empezó cuando estaba bebé, mis padres nunca quisieron un hijo así que, luego de un tiempo me dieron en adopción al estar un poco más grande me adoptaron una familia muy rica mi mamá era una persona muy buena que le gustaba mucho la jardinería y me cuidaba mucho mi padre era una persona muy justa pero aún así tenía un lado muy divertido, también tenía una empresa de autos muy grande bueno, al llegar a mis 15 años tuve mi primera novia, María luego de todo eso pensé que mi vida era perfecta, para mí era todo perfecto hasta que un día estaba arreglando y al encontrar un caja donde estaban unos papeles, los leí y decían carta de adopción niño alam grito, padres, este banquito y el balazo, al llegar, le pregunte a mis padres, padres me explican esto padre, ¿soy adoptado? me tengo que sí, hijo quisiera encontrar a mis padres verdaderos dile la verdad y que se reúna con ellos en la carta que encontraste está toda la información de ellos al tener toda su información, logre hallar donde vivían hola, ¿tú quién eres? papá, soy tu hijo el que está allá es tu carro sí, por hijo, ¿cómo estás? pasa mira mi amor nuestro hijo al estar ahí, hablamos de muchas cosas y al decirle de mi riqueza desde ahí, siempre ha estado preguntando sobre el dinero una vez cuando llegué a su casa, me dijo que necesitaba 150 mil dólares, ya que mi mamá supuestamente estaba muy enferma una vez cuando fui a su casa vi que tenían un buen carro parqueado en la casa, al preguntarle de que como consiguió el dinero, me dijo que fue un regalo de un amigo, algo que me pareció sospechoso y al preguntarle a mi mamá me dijo que un primo les dio dinero cuando le pregunte a mi papá, papá, como les fue en el tratamiento de mi mamá, me pregunto de que que tratamiento desde ese momento me di cuenta que algo, no andaba bien, sospeche que mi mamá no estaba enferma una vez los escuche diciendo que yo era un tonto, que les di dinero, yo escuche eso y les grite de inmediato, de que son horribles y que nunca debí de conocerlos cállate tonto niño, vete de aquí y no vuelvas al ya estar adulto una vez ya teniendo mi hija, llegaron mis padres pidiendo dinero ya que quedaron en la quiebra ahora que quieren hijo lo sentimos mucho por haberte tratado oaci, pero por favor somos tus padres, nos puedes dar dinero es que nos quedamos en la pobreza te queremos mucho, vuelve con nosotros a casa y darnos el dinero que nos merecemos ustedes creen que soy tonto? no les daré dinero ni loco, así que adiós obviamente no le di el dinero a mis padres, sé que algunas personas dirán que me comporte mal pero si ellos hubieran sido buenos con mucho gusto les hubiera dado dinero oraleja, coman tamales y tomen agua de ubu